Y de amor que yo siento por ti Es el mayor y más lindo que existe Y no hay nada que pueda comparar Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti Y mi corazón lleno de pasión Quítate tu nombre donde quiero que esté Sueño junto a ti, lloro yo por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Y mi corazón lleno de pasión Quítate tu nombre donde quiero que esté Sueño junto a ti, lloro yo por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Mi corazón es expreso Y el amor que yo siento por ti Es el mayor y más lindo que existe Y no hay nada que pueda comparar Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti Y mi corazón lleno de pasión Quítate tu nombre donde quiero que esté Sueño junto a ti, lloro yo por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Y mi corazón lleno de pasión Quítate tu nombre donde quiero que esté Sueño junto a ti, lloro yo por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Y mi corazón lleno de pasión Quítate tu nombre donde quiero que esté Sueño junto a ti, lloro yo por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Y mi corazón lleno de pasión Quítate tu nombre donde quiero que esté Sueño junto a ti, lloro yo por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Música Música